La tarde de ayer Lorena Escudero, secretaria nacional del migrante, conjuntamente con la gobernadora de la provincia del Cañar, visitó a la familia de la madre de Fátima Fatache, parte del elenco que ganó el Oscar el domingo pasado, para entregarle una carta de felicitación e invitar a la niña a que visite la ciudad de Azogues para inaugurar el edificio de la Cenami. Una carta de felicitación y una invitación para que cuando inauguremos las oficinas de la Cenami en Azogues y a las oficinas del edificio definitivo, pues nos visite. Así es que hemos hablado con la abuelita, con la tía, con los tíos para decirles que intentemos coordinar los tiempos para, nos gustaría mucho que ella con su mensaje de trabajo, de talento, de sencillez que tiene esta niña, pueda acompañarnos en la inauguración del edificio. Por su parte la gobernadora del Cañar manifiesta su sentir y aspira que el logro de Fátima sea un ejemplo a seguir. Nos sentimos muy orgullosos que una partecita de nuestra tierra reflejada en esa niña triunfe y triunfe de esta manera, nos hizo tan deslumbrante en el mundo, no únicamente en otro país, sino para el mundo. Nos sentimos muy felices, muy orgullosos y ojalá este sea un ejemplo para todas las personas que buscan y que intentan cumplir sus sueños. Para Telediario reportó Adrián Sánchez. Gracias. Gracias.